¿Estás preparado para descubrir Madagascar como nunca antes lo habías imaginado? Una aventura de 11 días donde pondrás a prueba tu resistencia, recorriendo 217 kilómetros en vicio, paseando a pie por toda la isla, sumergiéndote en su cultura local y conociendo los proyectos de la Fundación Agua de Coco. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que con tu viaje y tu participación patrocinamos la beca de una niña, quien tendrá alojamiento y comida durante un año, permitiendo su protección frente al abuso y una educación de calidad. Viaja, disfruta de tu nueva familia aventurera, deportista y marca la diferencia para los más pequeños de la isla. Descubre tu lado más resistente, camina o pedalea y genera un cambio. ¿Estás listo?